Dice, Rocio ha comprado un regalo de cumpleaños para Paz que ha costado 100 euros. Como el resto de los amigos del grupo no han comprado nada, deciden pagar el regalo entre todos. Construye una función que nos dé el dinero que debe poner cada uno, dependiendo del número de personas que haya. Pues si tienen que pagar 100 euros entre todos, si hay uno, paga los 100 euros. Si hay dos, cada uno paga 50 euros. Si hay tres, cada uno paga 33,33 euros. Si hay cuatro, cada uno paga 25 euros. Si hay cinco, cada uno paga 20 euros. ¿Ves que el producto de las dos tiene que ser 100 siempre? 100, lo veo, ¿no? Pues esta función es una función de proporcionalidad inversa. 100 partido X. Si la dibuja, te queda 1, 100, 2, 50. Te sale una hiperbola. La parte negativa no interesa, pero es así. Dice, si van a cenar en un restaurante en el que la comida vale 10 euros, ¿cuál será la función del dinero que tiene que poner cada uno, sin incluir a Paz, dependiendo del número de personas que son? Ojo, cuidado. Sin incluir a Paz. Uno menos. O sea, ¿qué sería? No, quédate, quédate. X, Y. Se dibuja en los mismos ejes. Vamos a hacer la tabla. Si va uno, sin contar a Paz, que tiene que pagar 20 euros. ¿Sí o no? Si van dos, 30 euros. Si van tres, 40 euros. La función es 10 por X más 10. Porque tienen que pagar lo de Paz. ¿Vale? O 10 por X más 1. Como si fuera uno más. Pero te dicen el dinero que tienen que poner cada uno. Este es el dinero que tienen que pagar. Si van X, la función sería esta. ¿Vale? Que sería 10 más 10 partido de X. Esto es una función que tiene una asíntota horizontal en 10. ¿No sería más 100? Es que me ha dicho que la decoración sería 100 partido de X o más 10. 100 no. 100 sería el regalo. Sí, pero va con los dos. Ah, que va con los dos. El regalo más la cena. Entonces esto le tiene que sumar 100, ¿no? Entonces nos quedaría 10X más 110 partido de X. O sea, sería 10 más 110 partido de X. ¿Qué no? Me lo pongas a cara. Tú tienes el mismo problema que yo. Tienes que saber hacerlo. Este regalo ahí no está incluido. Yo no veo regalo incluido ahí. El dinero que tienen que poner para cenar. No para regalo. Si para cenar sería eso. Si es para cenar más el regalo sería eso. Ya está. Ya está. Y si es para cenar más lo que he puesto antes. Que sería 10 partidos. 10 partidos. 10 partidos. 10 partidos. 10 partidos. 10 partidos. Ya está. Y la gráfica sería. Tiene un asiento horizontal en 10. Y 110 más X. Digo 110 partido de X. Una cosa así. También. Lo que no sé es dónde corta. Si corta más para allá o más para acá. Si pasa por debajo o por encima. Pero sería una cosa así. Una hipérbola también. Una función de proporcionalidad. Y ya está. Y ya está.